oye pa y también hay un corrido usted que hizo muy bonito que me acuerdo yo de cómo se llamaba Héctor y su caballo algo así Héctor y su caballo y así es esta es la historia del corrido ese como como era más o menos para que la gente Héctor la escuche era un muchacho de allá de Tamazula Durango para arriba en el rancho de Jala me acuerdo yo andábamos trabajando y y estaba otro amigo ahí bueno él nos habló pero nosotros nos conocíamos y ya hicimos amigos de él ahí y platicó dijo quiero que me haga un corrido dijo de un caballo que me salvó la vida así y estoy muy agradecido con ese animal dijo me salvó la vida aquí me cayeron los guachos dijo una vez y y pues de repente yo tengo una pistola en la cintura es una súper y y pues no me dieron chance de esconderla ni nada y me cayeron los guachos y me tenía rodeada la casa los los puntos que tenía ahí estaban dormidos los señores y le cayeron los guachos ahí tenía sitia la casa ahí y le dijeron que andaba en un caballo detrás de la casa así hay todo lo que hizo corrido para que se bajara el caballo que les entregara la pistola y que si no lo iban a matar ahí y y él arrancó para donde estaban ellos en el caballo y les digo que no podía controlar el caballo que andaba y se fue se paró derechito el caballo y tiró a matar el monte y el amigo dejó el caballo amarrado ahí y él se fue por se encaramó así a pie por un cerro ahí y no 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 lo agarraron y él iba corriendo y se cubría con los caballos y hacía para este lado pero no le pegó ni unas caballos tampoco el caballo un recho está buena la historia usted lo grabaron yo lo compuse cerquita de tamazula en el rancho de jala cerquita de tamazula allá en el rancho de jala andando yo por la sierra un amigo me contaba la historia de aquel caballo que la vida le salvaba el Héctor andaba alegre su familia disfrutaba nunca pensó que de pronto la suerte se le cambiara los juntos se habían dormido y si son las descuidadas los guachos habían llegado tenían la casa rodeada y el Héctor andaba atrás en un cuatrón que montaba mirándolos de repente no le dieron tiempo a nada cuando el teniente le dijo que del caballo bajara que le entregara una súper que en la cintura cargaba no trato es de escaparse te va a llevar la chingada se fue yendo para atrás fingiendo una reparada diciéndole a los soldados que al cuaco no controlaba metiéndose entre los montes las balas no lo alcanzaba por las tazas del arroyo se lo fueron persiguiendo logrando llegar al cerro nomas se quedaron viendo las botas y su caballo y el Héctor se fue perdiendo quién sabe cómo le haría quién sabe cómo volaba a las once de la noche ya estaba en Guadalajara buscándose un licenciado pa' que la bronca sacara caballo de pina estampa te llevaré en mi recuerdo por lo valiente que fuiste y te ripaste el cuero te encuentran allá en Durango el terreno del jovero el terreno del jovero era de Durango el jovero era un caballo que traían los dos amigos estos eran dos amigos estos eran dos amigos que venían de Mapimí que bonito por dios pa' el de la historia ese que es el de Héctor y su caballo la verdad así es el de Héctor y su caballo muy bonita la historia y es cierto a todo eso eso lo pongo otra vez si como no como no y le vamos a enviar un saludo a mi compa Héctor por donde quiera que se encuentre saludo a mi compa Héctor estamos pendientes con usted ahí estamos a la orden ya sabe somos sus amigos que no se le olvide